Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Y vamos por los antecedentes históricos argentinos. En 1945, miren, es un detalle muy importante, porque se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones. Y se produce la participación de los trabajadores en el directorio de este instituto, en el Consejo Técnico y en las comisiones zonales. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el Consejo Nacional del Salario y el Instituto Nacional de Remuneraciones? Bueno, el del salario proviene de un principio gorilín, que en la época a los egipcios se le pagaba con sal a los esclavos para que se murieran pronto. Un ataque de hipertensión. Bueno, sin embargo, el Consejo Nacional del Salario, siguiendo un poco esa forma de pensar, esa ética, o esa mirada ética, siempre acá se ha discutido en la mesa de las partes, entre capital y el trabajo, discutido el sueldo mínimo vital y móvil, que es un concepto equivocado, ¿sí? Porque en los países avanzados que han copiado la Constitución justicialista, casualmente como Francia, lo que se discute en Francia es el patrimonio mínimo vital y móvil que el Estado le debe garantizar a la familia, como protección económica, el patrimonio mínimo vital y móvil, inmueble y mueble, ¿sí? O sea, la casa completamente amoblada, ¿sí? Que le tienen que garantizar al Estado a la familia cuando se ha formado una familia, tienen hijos y qué sé yo, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que tiene el Estado que garantizar la protección económica a la familia, empezando por el patrimonio mínimo vital y móvil, ¿sí? Muy bien. Ahora, no tiene nada que ver ese concepto con el Consejo Nacional de Salario y el salario mínimo vital y móvil. ¿Por qué? Hay lo que se discute, no sé cómo se mide, con lo indispensable que debe ganar una persona para poder sobrevivir. No se sabe. O sea, ¿quién determina eso, no? O sea, a ver, es hablar de cuál es tu relación íntima con el mundo, o sea, con qué podés sobrevivir. O sea, entonces, este Instituto Nacional de Remuneraciones hablaba de otra cuestión, de cuál era el máximo de participación del trabajador en la renta que producía con las empresas. En esto que planteaba el Consejo, el Congreso Eucarístico de Roma, que conviene con ser obrero una parte de remuneración en forma de participación de los beneficios. O sea, acá lo que discutía, el Instituto Nacional de Remuneraciones lo que establecía es cuál es el porcentaje de participación obrera en los beneficios que produce con su trabajo en la empresa. Para eso estaba, o sea, el techo, no el piso, ¿se entiende, no? Y, bueno, hasta ahora no hemos podido resolver de vuelta cómo reponer eso, ¿no? Y entonces yo, no, porque en la época de Perón distribuían entre el 48 y el 54% de la renta que producía el obrero. Pero está todo bárbaro en la definición, che, qué bueno, ¿eh? Bueno, ahora explícame el qué está bárbaro, el qué. Ahora explícame el cómo. Bueno, te estoy explicando el cómo. Se crea el Instituto Nacional de Remuneraciones en 1945. Inclusive, cuando Perón no había llegado, desde la Secretaría de Trabajo y Prohibición, no había llegado recién aún al gobierno, ¿no? Se produce, y la participación de los trabajadores, ¿sí? En el directorio estaba en plena proceso político de la preparación humana y técnica de la Revolución Justicialista. Entonces los trabajadores participaban en el directorio de este instituto, en el Consejo Técnico y las comisiones zonales, por cada, su función principal era controlar la participación obrera en la renta industrial y la promoción de la coparticipación entre capital y trabajo, ¿no? Creándose delegaciones nacionales del instituto en los territorios municipales. En todos los municipios había una delegación del instituto. En todos los municipios del país. Asimismo se relevaba las industrias y las capacidades productivas de cada rincón del territorio nacional para poder informar que había capacidades productivas ociosas o materias primas. En fin, el país estaba integrado e interiorizado. Es decir, sabía lo que había en tu municipio y aparte estabas integrado con otros municipios, con otras provincias, con las provincias y con el Estado Nacional. ¿Ok? No estábamos divididos. Bueno, en 1946 se crea la Sociedad de Economía Mixta. Se produce la participación de los empleados y obreros en las empresas. La nacionalización de servicios públicos en 1946 produjo la implantación de la acción de río Obrero de Trabajo y la participación absoluta del directorio, como fueron los casos de la empresa Mixta Telefónica Argentina, Ferrocarriles y la Corporación Argentina de Transporte. ¿Sí? O sea, cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, por cada red ferroviaria, la administración y la explotación, la operación de los ferrocarriles están a manos de los trabajadores. Tanto de la Unión Ferroviaria como de la fraternidad. Entonces, a ver, para... De Rensis, por ejemplo, que es el compañero que hace en Radio Verano toda la mañana su programa. El papá fue el presidente de la cooperativa de Obrera de General Verano, que era autogestionaria, o sea, los trabajadores se gestionaban toda la red ferroviaria, ¿no? O sea, por eso digo, qué mejor que la naturaleza del capital, que es comunitaria, se asocie de forma permanente con el trabajo, ¿no? En el 1947, la institución participativa ingresa al primer plan quinquenal, pero adquiere relevancia en el segundo plan quinquenal vigente en 1953. Su raya como objetivo fundamental es propiciar preferentemente la creación y desarrollo de las empresas cuyo capital esté al servicio de la economía en función social, o sea, en función de bien general. Cuando la empresa económica es la organización del trabajo y ofrece a sus trabajadores una adecuada participación. Y el empresario, por eso esto de dividir al empresario y a los trabajadores es una estupidez. Si la empresa es la organización del trabajo, ¿sí? Que es lo que corresponde como definición entre un sistema de economía social, que es la economía de toda la sociedad, no estoy hablando de una economía aparte, sino la economía de toda la sociedad se llama economía social, ¿sí? Y entonces si definimos que la empresa es la organización del trabajo, podemos decir que el empresario es realmente el representante del trabajo, porque conduce la organización del trabajo que es la empresa, ¿estamos bien? Y entonces el dirigente sindical es el representante de los intereses profesionales del trabajo, preservar la higiene y seguridad de los trabajadores, en fin, la protección económica de su familia, las cuestiones que atañen propiamente a la tarea de la sindicalización, es decir, de la curatela, de la protección, ¿sí? de los trabajadores, pero quien representa el trabajo, y si se quiere participa en las decisiones con los trabajadores, si sería algo natural, lo apropiado, es casualmente el empresario, no puede estar enemistado, peleado con los trabajadores. Y eso acá se instaló como cultura, el desprecio por quien desarrolla el capital que uno invierte, ¿no? Es una cosa de loco. En julio de 1954, Perón, en el acto de los trabajadores portuarios, afirma, el día que los contratistas y los directores de las grandes empresas sean también los propios trabajadores, ¿sí? O sea, compartiendo, ¿no? Habremos concretado el ideal que perseguimos desde el momento que nos hicimos cargo de este gobierno. Y fíjate lo que dice Perón de la capacitación sindical. Por eso, compañeros, estas escuelas sindicales están destinadas a abrir los ojos a nuestros hombres. Abrirle los ojos y ampliarle la inteligencia. Que cuando el hombre abra los ojos y vea claro, él sabrá que es lo que le conviene y se pondrá en la reprensa de sus propios intereses y no podrá ser engañado por el más ingenioso de los malabaristas de la oligarquía o de la política. Que cada hombre sepa, compañeros, ¿qué es lo que le conviene? En 1944, yo aconsejaba ya a mis queridos compañeros, los trabajadores, sobre esta tarea. Es necesario que de ahí, de esas escuelas, surja el discernimiento. Cuando le dan a uno un diario o escucha la radio o le cuentan un cuento, hay que someterlo primero al propio discernimiento antes de dar el fallo. Hay que desarrollar la profundidad de análisis propio en cada uno de nuestros hombres para que se califiquen y se capaciten para su propia apreciación. Quizá lo que más necesite el hombre en su vida es aprender a discernir por sí. Y cuando un pueblo tiene en cada ciudadano un hombre capaz de discernir por sí y tiene en cada ciudadano un hombre interesado en la cosa pública, ese país está salvado. Pero donde los ciudadanos no les interesa la cosa pública y donde los ciudadanos no son capaces de discernir si no en majadas, ese país está irrevisiblemente perdido. El valor de un pueblo está en el valor de cada uno de sus hombres. Y eso es lo que queremos y ambicionamos para nuestro pueblo. Y en octubre de 1954, gracias a esta formación continua de los trabajadores para que se asocien libremente con el capital, también se transforma el transporte público de Mendoza. Los trabajadores de la antigua empresa nacional de transporte de Mendoza que estaban en propiedad de los ingleses se hacen cargo de la misma y cuando las compra el Estado y se forma y se funda la cooperativa de transporte Fray Luis Beltrán que en esa época contaba con 70 líneas departamentales, intramulicipales dentro de la provincia de Mendoza y 7 interprovinciales. Tenía otras 7 rutas para ir a otras provincias. Con un total de 436 ómnibus, microómnibus, de larga distancia. En enero de 1955, y ahí estábamos al bol del ataque a Nervio, los obreros adquieren cervecería de Grupo Bembert, cervecería Quilmes. Los propios obreros constituyen, también porque fue co-gestionaria con la parte empresaria, constituye una nueva empresa que pasó a llamarse FOCASA, Fábrica de Obreras Cerveceras Argentinas Sociedad Anónima, capitalizadas por acciones de trabajo. Fíjense, este modelo es interesante. Y adquiridas por la acción del trabajo sin que medie ninguna fuerza externa del trabajo. Es decir, se dejó de explotar a sus trabajadores, como si fueran bestias, y empezaron a aparecer que producían dividendos y utilidades. Y entonces, se hizo un acuerdo, bueno, casualmente, cuando se llegó a esta situación, se llegó a triplicar la producción de maltas y cerveza en las plantas de Quilmes y de Hudson, ahí en la ruta, cerca de la ruta 2. Sin expropiación ninguna, esto es bueno decirlo, porque después inventaron la fábula de la expropiación, sin expropiación, ni tampoco impartiendo injusticia a los dueños del capital, que eran la familia Bembert, sino desplazando con acciones de trabajo las acciones de capital que las embolsaba la familia Bembert, y adquiriéndolas con los dividendos producidos con el sistema. ¿Por qué? Porque se dejó, digamos, de explotar al trabajador. ¿Para qué? Para multiplicar tres veces el capital que tenía esta gente hasta fundar esta fábrica. Tres veces creció el capital, ¿sí? Y en breve tiempo, calcule que ya en junio empezaron a tratar de golpear a Perón, ¿no? En 1955 se interrumpe el curso histórico de esta realización. La idea había aprendido en el corazón y la mente de los empresarios y del pueblo trabajador. Esto es lo más curioso. En cierta forma, la preparación humana de la empresa como organización del trabajo en las cervecerías Quilmes, en Focasa, fábrica sobre las cerveceras argentinas social, ya estaba cumplida, estaba terminada. Según algunos politólogos, el llamado accionario obrero fue uno de los factores económicos que se sumó a la ofensa británica, se sentía ofendida, para planificar el golpe cívico-militar del gobierno de la revolución justicialista, ¿no? O sea, el peronismo. En febrero de 1952, por iniciativa del presidente del Consejo Nacional Económico, el compañero Miguel Miranda, en 1952 surge, tal como luego lo repuso en marzo del 73, el compañero José Belgerbal, en 1952, en abril de 1952, surge la ley de la accionariado obrero. La ley de la accionariado obrero. Y siempre promovido como legislación de los gremios y los gobiernos peronistas. El doctor José Belgerbal anuncia en el plan trienal de septiembre del... No, perdón, de junio de 1973, el plan trienal de política económica, en 24 proyectos de ley, entre los que se destacan dos, la nacionalización de los depósitos, no había más joda con los bancos, ¿sí? Los depósitos bancarios, nacionalización de los depósitos bancarios, como existe en todos lados, ahora en Estados Unidos está colapsando el West Fargo y el Bank of America, y que hace la Secretaría de Tesoro, la Secretaría de Tesoro de los Estados Unidos, nacionalizar los depósitos de estos bancos. Pasa a estar bajo el control del Estado norteamericano. Era que boludo que eran los gobiernos peronistas, ¿no? Y también entre las leyes se destacan, aparte de la nacionalización de los depósitos bancarios, especialmente la ley de accionariado obrero. Escuchemos entonces a Perón nuevamente con la educación popular y la formación académica de los compañeros. Dentro de la organización sindical, en nuestro concepto, lo mejor va a ser indudablemente hacer una tarea que sea común a todo el movimiento. Destinada a elevar la cultura general, la cultura social y la cultura política en la masa. Porque la cultura general ya en cierta manera está realizándose a través del Ministerio de Educación en todas las escuelas del Estado. Hoy la enseñanza es libre de manera que cualquiera sea la situación económica o personal de cualquiera puede estudiar. Aquí no tiene ningún inconveniente. Es absolutamente gratuita, no se hace ninguna selección, sino la selección que naturalmente se realiza por capacidad intelectual, etc. De manera que la elevación cultural general general de la masa se realiza por sí ya en ese sector. Pero ese trabajo conjuntamente con nosotros, porque esto no se puede separar, es un problema bastante complejo. El no haberlo considerado así antes es lo que llevó a una anarquía y a que en unos sectores se trabajase en un sentido en otro en otro y esa dispersión de esfuerzos llevó siempre a restarle posibilidades de elevación cultural a la masa popular argentina. ¿Por qué? Porque el egoísmo de algunos sectores atrajo sobre sí las posibilidades y entonces se capacitaron aquellos que estaban acomodados y lo demás que lo parto un rayo. ¿Cómo era siempre aquí esto? Lo que nosotros no queremos es eso. No queremos cultura para un sector de élite, no queremos una oligarquía cultural, queremos un pueblo con cultura. Eso es lo que nosotros buscamos. Por eso decimos nosotros, para nosotros, cuando no es el pueblo el que se capacita y el que eleva su estándar cultural, no hay cultura. Para mí no es cultura que en una comunidad haya 20 tipos sabios, muy sabios y muchos millones de ignorantes muy ignorantes. Eso no es un pueblo oculto. Eso no es, es la negación de un pueblo oculto. Seguro, este, nosotros tenemos incultura para abandono de la cultura. Es una cosa de locos. Hay una frase que a mí me llena de, me enoja mal, es cuando me dice y bueno, es lo que hay. No, lo que hay no, lo que hay se puede superar, se puede mejorar. Y en esto la educación popular tiene mucho que ver, mucho que ver. De eso en algún otro programa vamos a desarrollar con profundidad esto de la educación, qué significa educación popular, que es la base de la ciudadanía política en Suiza y que fue copiado muy bien de los programas de educación popular que tenía la Argentina de los gobiernos de Perón, cuando tenían centros, centros, perdón, cuatro centros de ciudades estudiantiles que se dedicaban a eso, a que los chicos pasaran tres o cuatro días conviviendo y ejerciendo, aprendiendo a ser ciudadanos, ciudadanos, y involucrándose a la política, en el programa de cultura política, porque la cultura política a vos te permite la socialización con cualquier otro medio cultural. Sin cultura política sos un ignorante cultural primario o un primate cultural, como quieran verlo. En septiembre de 1973 el modelo argentino para un proyecto nacional, otro hecho cultural, constituido por Perón en mayo de 1974, inclusive como política de concertación previa a la Hora de los Pueblos, que era otro proyecto cultural, la participación de los trabajadores en carácter de propietarios coparticipados aparece, sin lugar a duda, en diversas modalidades de capitalización autogestionaria, cuando eran los trabajadores los que resolvían el desarrollo de la empresa. Siempre hay quienes la conducen y se convierten en empresarios, aunque sean trabajadores, porque en definitiva no hay mucha diferencia, todos son trabajadores, inclusive los empresarios. Capitalización autogestionaria y cogestionaria. En marzo de 1974 se pone en marcha un programa de economía social coparticipada, desde la Secretaría de Promoción Social de la Nación, en la que yo participé personalmente, a partir de 148 contratos comerciales de producción promovidos por Perón. Eso jamás, tabicado por la Cancillería Argentina, se pudo llegar a poner de vuelta en marcha los famosos agregados obreros o agentes de vinculación internacional para la promoción y intercambio. Acá hubo un instituto argentino de promoción y intercambio que a vos te permitía desarrollar estos contratos comerciales de producción y lo que nosotros mandábamos al exterior agentes de vinculación internacional como agregados obreros a las embajadas porque el embajador que venía de carrera ya formado en liberalismo miraba una ciudad para qué carajo quiere un agregado obrero sabía cuál era el fin y el cometido de la agregado obrero que era casualmente la producción de contratos comerciales producción que son inversiones inversas en vez de que el tipo venga a invertir acá lo vinculás directamente con el Estado Nacional es decir con la sociedad argentina no con el gobierno no para que haga una empresa estatal después resuelve cómo hacerlo pero vinculás fundamentalmente con el trabajo con todas las garantías jurídicas para que así sea entonces son inversiones naturales naturales normales bueno a partir de 148 contratos comerciales de producción que lo hizo lo promovió lo gestionó Perón en el extranjero mientras estaba exilado fíjate que exilio con garantías coadministradas por el Estado argentino pero desde la superintendencia de seguros el Fondo Federal de Inversiones que conducía también el compañero Alberto González Arzac el Banco Nación que estaba a cargo de este programa estaba Carlos María Oliva Campos otro capo y conjuntamente con la compañía de seguro francesa y el Banco de Francia la COFASE el Banco de Francia el Banco de Italia el Banco del Vaticano y el Banco de Suiza la Unión de Banco Suizo monto total 7.793 millones de dólares de inversiones en producción en 148 contratos comerciales de producción acá dicen vienen inversiones no sabes si las tiran de arriba el avión no sé carajo no sé a qué le llaman inversiones esto estaban en contratos que estaban escritos y se decía cuál era toda la aplicación lo que se producía cuál era la duración del contrato estaba todo establecido miren la evolución del capital en giro lo que produjo la acción del trabajo sobre 7.793 millones de dólares llegó a 20.023 millones de dólares y sabe qué hizo Perón que era muy tonto se amortizó de esa manera el capital de la deuda externa Perón dijo bueno vamos a pagar menos intereses va a haber más plata para repartir en el país entonces de 11.760 millones de dólares que era la deuda externa la redujo a 5.188 millones con parte de este producido la disidencia del desarrollo socioeconómico fueron 1.670.000 trabajadores propietarios co-participados de qué de su trabajo en accionariados sociales y accionariados del trabajo bueno esta semana también tuvimos la conmemoración del 9 de junio de los fusilamientos del 9 de junio una fecha muy triste gracias a la junta consultiva nacional de todo el gorilaje odiador de la argentina donde estaba toda la izquierda y toda la derecha sentada en el mismo banquito escribiendo como legalizaba el genocidio de miles de compañeros que murieron en esas jornadas de la resistencia peronista la defensa peronista defensa del pueblo no resistencia no resistencia la defensa del pueblo el pueblo se defendía como hoy tal vez con menos volumen de muertos pero con los mismos principios que podemos ver en palestina la gente civil indefensa era perseguida hasta asesinarla y entonces muy simbólico fue los fusilamientos en los basurales de José León Suárez bueno un compañero lo dizás casi hay un montón de apellidos que no vamos a hacer vamos a olvidar de algún al pedo y ahí bueno ahí se produjo los fusilamientos de esta gente ¿no? por eso es necesario la única defensa que tiene el pueblo argentino es el peronismo y el trabajo el peronismo y el trabajo por eso cuando hablo de un consejo nacional alimentario estoy hablando no de volver a repartir la olla popular que es infamante que eso sí como decía el compañero es una deshumanización del capital puesto sometiendo a la gente a la explotación del capitalismo de izquierda es decir capitalismo de izquierda ¿sí? no se sorprendan ¿sí? capitalismo de estado es la formulación marxista que hizo que instaló en Rusia Lenin y después Stalin a la que hoy hoy pide siempre cuando reconstruyó todo esto Putin no volver de vuelta al comunismo en Rusia no volver ni en pedo de vuelta al comunismo es un hombre que defiende la familia defiende la organización de la sociedad ¿está? es necesario reconstruir el trabajo como lugar de organización de la sociedad y la unidad de sentido y la unidad de sentido es la unidad de sentido la unidad de vida ¿no? sentido de vida de una comunidad organizada este modelo de economía social se realiza mediante la preparación humana y técnica de la organización de los trabajadores coparticipados la asistencia orgánica en materia de su articulación sindical y legislativa ¿sí? y judicial lo que define su fuero si la organicidad en una federación general ¿eh? la federación general una confederación nacional de economía social coparticipada debemos recuperar el modelo argentino para el proyecto nacional y el sentido de la justicia social con democratización industrial y productiva la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo los trabajadores y el Estado mediante los municipios deben construir la cadena de valor asociativo de las acciones económicas ¿sí? y dejar solamente de minerar el índice del alumbrado barrio de limpieza ¿sí? empezar a meterse de cómo producir economía ¿sí? como Estado como sociedad argentina necesitaba una transformación de trabajo como un bien de inversión y democratización de toda la producción para la equitativa distribución del bienestar general en la ciudadanía obrera una economía social coparticipada en el contrato comercial de producción es transformacional porque los trabajadores propietarios coparticipados de los medios productivos junto a los inversores compradores ¿sí? entonces se transforma el modelo de producción económica la institución económica vive una transformación en cogestión actualidad de trabajo o autogestión actualidad de sociales con el Estado argentino ¿no? con los municipios cuando hablo Estado argentino hablo provincia municipio y gobierno nacional ¿no? sin barreras financieras ni económicas es un cambio individual y social de una nueva diligencia que pueda surgir también ¿no? en lo político cambio estructural del comercio exterior para la negociación y cooperación política entre los Estados partes que garantiza y administra un contrato comercial de producción ¿por qué no volverá a tener el IAPI Instituto Argentino de promoción y intercambio ¿no? un grafi de comiso con participado nacional con programas de producción para la integración mediante la construcción de cadenas de valor asociativo esto es así ¿por qué no en vez de tener empresas de 600 2.000 trabajadores pueda tener unidades en clúster una cadena asociativa de varios talleres produciendo un mismo producto o 5 productos distintos ¿sí? de 12 familias 72 trabajadores 54 20 familias no más no más porque si no comienza el desgaste o el estresado modelo que restituye la teoría orgánica del trabajo y el modelo de economía social peronista esta realidad institución del sistema del Estado nacional a partir de los organismos de un organismo de economía social coparticipada fortalecimiento del Estado como proyecto político social como organizador de trabajo una comisión nacional de economía social y producción coparticipada los sindicatos y los trabajadores innovación y revolución en el ámbito de la organización gremial centros comunitarios de desarrollo económico y social de la propiedad coparticipada por municipio como fue el Instituto Nacional de Remuneraciones Concepcionales Municipales las provincias y los estados municipales y las comunas transformación institucional del municipio o la comuna para el cambio cultural y creando institutos municipales o comunales de economía social y producción coparticipada es decir en la posesión de los medios de producción y que los municipios se instruyan o llamen compañeros de las estudiantes compañeritos de las universidades para crear un consejo de vigilancia económico porque no si hay que cuidar la economía porque no porque el estado no puede participar en el proceso el trabajador debe ascender a legítimos derechos de propiedad de los medios con los que produce y los bienes que produce en paridad sin impartir injusticia con los dueños del capital y sus bienes de inversión el trabajo y el capital no son enemigos son inversiones pero en realidad las dos tienen primacía y debe tener tanto derecho el dueño del capital de inversión como el dueño del capital del trabajador porque los trabajadores también como los inversores del capital invierten lo más invierten a sí mismos en el desarrollo de la empresa entonces no debe no debe permitir el gobierno del estado nacional que fracase bajo ningún punto de vista y no significa quitarle el grado de libertad sino garantizarles más libertad todavía o sea tener garantizada por alguien que te ayuda que te protege la libertad absoluta en la economía social coprincipada el capital se vuelve comunitario conforme a su naturaleza por eso digo capital y naturaleza comunitaria y la propiedad del mismo no se confunde con su posesión la noción de propiedad se desvincula del origen de los bienes para asociarse con derecho funcional de la producción en propiedad coparticipada con la organización del trabajo de la comunidad que se relaciona naturalmente por justicia social y la necesidad de consumo esa teoría orgánica del trabajo tiene principio principio primero dice en la economía coparticipada de la accionaria de obrero el trabajo es el medio propietario de la empresa social y en forma de organizar la empresa se constituye en una institución inagenable como vía social común ¿por qué? porque tenemos que preservar la economía entonces no tienen que estar estas empresas de economía sana sujetas ni a la ley de quiebra ni a ningún otro invento independiente de sus integrantes del momento porque la empresa es la organización del trabajo y acá tenemos que modificar algunas cuestiones y se capitaliza y recapitaliza por trabajo acumulado entonces tiene tanto derecho el trabajador saliente como el trabajador entrante no está sujeto a antigüedad y la mar en balde no entonces creamos otra condición de trabajo la empresa es la dueña de ese capital acumulado en la que se fluctuará el trabajo entrante y dejará para sucesor el trabajador saliente la organización productiva del modelo de economía coparticipada permite a todos los sectores laborales convertirse en productores copropietarios todos disponen de la forma asociativa con el inversor de capital productivo mediante contratos comerciales de producción independientes y liberados de todo poder financiero y productivo como tenemos la de gracia en la argentina que es invadida por un ejército de bancos que se dedican a la usura en cuanto a los trabajadores sus posibilidades se multiplican por el tipo de asociación coparticipada y en cuanto a grupos básicos sociales causan de la autonomía de un cuerpo orgánico libre y propietario de su medio de existencia de vida la teoría orgánica del trabajo tiene su segundo principio que dice los bienes de producción con justicia social son legítimos derechos de los trabajadores mediante una profunda democratización industrial especialmente entre los graves índices de necesidades básicas y satisfechas a la vez para preservar el principio del derecho de la propiedad privada privada que no hay que expropiarla sino ponerla en función social hablo de propiedad privada no son las casas sino el capital en el mundo civilizado el derecho privado se subordina al derecho público sujeto al derecho humano del consumo por necesidad esto es lo que va a pasar a Europa con la guerra por ejemplo o sea van a vanotear los depósitos bancarios de privados y públicos y van a poner a disposición del consumo por necesidad el derecho humano más aún dado el lamentable marco económico de abandono de la producción nacional la riqueza general más distribuida del 67% de la población en estado de pobreza y una riqueza mala vida pero siempre obtenida en común con el sacrificio de los sectores de los trabajadores el bien económico del trabajo se demuestra en el valor real de un objeto que luego de elaborado a través del trabajo invertido en común resulta mayor su valor de 3 a 5 veces como el de inversión de capital inicial pero claramente definió este valor económico pero lo definió claramente como tiempo de trabajo consumido o de existencia de vida invertida en el trabajo es un bien de inversión porque es un tiempo de trabajo consumido que no lo restituye nadie a la par del capital porque permite transformar la materia prima la materia en bruto en un bien de consumo apreciado y con valor agregado dado el tiempo de trabajo consumido para lograr este bien común tan apreciado el trabajo invertido es el valor asociativo imprescindible a la inversión de capital y se constituye en el segundo principio de la teoría orgánica del trabajo es el tiempo de existencia del aporte laboral o tiempo de trabajo consumido y se trata del trabajo como bien de inversión a la par del capital ambos ambos son bienes de inversión en la institución económica de la empresa escuchemos a Perón y que dice de la injusticia señores solamente un mal hombre puede negar la injusticia donde existe y desconocer la justicia donde la hay sin embargo sin embargo no nos la niegan todos los días no niegan nuestros compatriotas mismos en lo interno nuestra propia justicia no la niegan los diarios pagados por los consorcios capitalistas en el extranjero la misma justicia no nos hacen una guerra despiadada desde el exterior los mismos consorcios que fueron desplazados para bien del pueblo desde nuestra propia tierra no nos niegan diariamente a nosotros como se niega la justicia en medio de la delincuencia no vemos desde países extranjeros los que aquí no pudieron convencer al pueblo que intentan vanamente convencer a otros pueblos olvidan que el destino de los argentinos hoy por ventura para nuestro país depende nada más que de los argentinos vamos terminando este bloque porque hay que volver de vuelta a insistir o a machacar sobre esto porque es un concepto que hay que aprenderlo los trabajadores propietarios coparticipados en la capitalización de la accionariado obrero que significa esto y significa la socialización del capital y la capitalización del trabajo y una empresa un país se recupera con trabajo acumulado no hay otra forma de capitalización posible lo demás es todo verso y vemos caer como vamos a hablar en el próximo bloque este occidente global a pedazos ¿no? la capitalización del accionario obrero se inserta con títulos de acciones de propiedad coparticipada que se obtienen invirtiendo en su trabajo yo he hecho certificado de inversión laboral en alguna organización donde participé y después eso se lleva en la bolsa nacional y se los titulariza se reconocen como acciones como propiedad coparticipada de un tipo que invierte trabajo esto lo he hecho no es que lo inventé lo están haciendo en la luna o en Marte no, no esto se hizo en la Argentina capitalización del trabajo crear títulos de acciones de accionariado obrero porque cuando hablamos de accionariado obrero expresemos bien la idea porque si no piensan que es un rejunte de un movimiento social y esto no es así pero no se adquieren con dinero extra o del trabajador sino con los beneficios provenientes de su propio trabajo los dividendos y que acrecientan inevitablemente el patrimonio de la inversión que es de capital vean nosotros empezamos con un proyecto de una cooperativa de fibra óptica de internet y en términos de tres años los tendidos llegaban a 642 kilómetros empezaron con cero pesos y con un capital mínimo y llegó a 172 millones de pesos y eso lo produjo la acción del trabajo se trata entonces de la capitalización del trabajo como bien de inversión y la socialización del capital como desarrollo del bien social común y la renta que producía el empresario por la sencilla razón que la naturaleza del capital repito su rayo como empecé hoy siempre fue comunitaria y hacemos una pausa musical vamos a escuchar dos áreas musicales de la ópera las áreas son las canciones de una ópera que cuenta una historia y vamos a escuchar a Luciano Luciano Pavarotti en el año 1964 con una solamente un pequeño pequeño paso de la dona de Móvile en el área de la ópera que lleva su nombre sí